Dígales a Lucita de la Buena, se llama el corrido del maestro Parra, échele co-ridito ¡Abrele co-pani-sí! Y se le vaciso El día venidos de marzo, empezando la mañana Llegaron cuatro individuos, van a secuestrar a Parra Llegaron cuatro individuos, van a secuestrar a Parra Cuando el secuestro se dio, de Néstica se corría Avitándole a su gente, también a la policía Avitándole a su gente, también a la policía Lo subieron a su carro, obligando a manejar En el punto de la villa, lo empezaron a golpear En el punto de la villa, lo empezaron a golpear Se lo llevaron al cerro, para poderlo esconder Después pedir el dinero, para su rescate de él Después pedir el dinero, para su rescate de él Pasaban días y noches, y no se sabía nada Si el maestro seguía vivo, o con él no se contaba Si el maestro seguía vivo, o con él no se contaba Se hizo un operativo, policial y federales En ese cerro del morro, atraparon los culpables En ese cerro del morro, atraparon los culpables Un helicóptero salió, desde el rumbo de la villa Para entregar al maestro, en manos de su familia Para entregar al maestro, en manos de su familia Las personas se asombraron, al ver llegar al maestro Con ropa de aje y osombre, y golpeado de su cuerpo Con ropa de aje y osombre, y golpeado de su cuerpo Una detencia les hago, a todos los delincuentes El maestro no está solo, tiene apoyo de su gente El maestro no está solo, tiene apoyo de su gente Compadres y familiares, estarán siempre con él En las buenas y en las malas, siempre van a responder En las buenas y en las malas, siempre van a responder No se encontraron culpables, pero sí pongan con cuidado Que gente de Tecuanapa, se encuentran involucrados Que gente de Tecuanapa, se encuentran involucrados Y no la suelde, compadito, abrace la pie, te la vayala llevando Que le complacemos más de los éxitos, de los corridos De los temas que nos van a solicitar especialmente para los novios Para los padrinos de bautizo, Daniel y Daniela Y esa, el saludote para ustedes con cariño Sus amigos de los tonis, de Guerrero, de Guerrero Le complacemos de mis valientes, de mi estado de guerrero De los éxitos, se llama el corrido de Simón Blanco Voy a cantar un corrido Sin agrame, sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Y Simón le contestó Padre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidase tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón ya al baile Se dirigió a la reunión Todito los saludaron Como era gente de honor Se dijeron los martines Caiba en la red de celos Apriete la primo Llévela Llévela Ahí nomás Apriétela Llévela Complaciendo los cementos Por supuesto Fuertes los aplausos Para los novios Para los amigos César Para su esposa Sandra Fuertes los aplausos Tanta gente Dicen aplausos Si vivieron de los aplausos Se morirían de hambre Los novios Hay que aplaudirle Chingao hombre Que gracias a ellos Estamos aquí Esa bonita noche Con diferentes familias Sus amigos Donis de Guerrero Compartiendo su humilde música Directamente Para la gente que viene De Tlapas De Comofor Para toda esa raza De aquí De Patriche Guerrero México Que están de fiesta Órale Los amigos de Cruz Verde Dicen los saluditos Por supuesto Para los padrinos Del bautizo Órale Ahí están los saluditos También Para la gente Que se recuerda Con nosotros Solicitándolos